Las abejas están siendo exterminadas por el hombre, por el uso de plaguicidas y otras prácticas que las están aniquilando sistemáticamente. Actuar desde el Estado es lo que pide el Consejo de Medellín. Para algunos expertos, las abejas son el ser más importante de la tierra. Por eso, su protección y manejo en Medellín fue un tema principal para el Consejo. Hoy traemos otro tema de vital importancia que va a sorprender a muchos. Porque si yo les dijera que el Instituto Airwatch de Londres declaró el ser vivo más importante del planeta a una criatura que no es el ser humano, mucha gente puede sorprender. No voy a adelantar la respuesta porque para eso es el debate, pero quiero que pongan mucha atención tanto a los televidentes como a los presentes, porque es muy posible que la existencia humana esté en el destino de este ser vivo declarado el más importante del planeta, las abejas. Actualmente, no hay claridad para las instituciones y los habitantes de la ciudad sobre qué hacer y cómo convivir con ellas, por lo que se pide establecer políticas públicas donde se dejen claros los procedimientos y al responsable de esos manejos. Lo primero es decirte que ya reconocemos a las abejas como una parte supremamente importante del ecosistema y que venimos trabajando de la mano de la autoridad ambiental y de la área metropolitana para garantizar que los panales que se encuentran en los diferentes sectores de la ciudad puedan ser retirados y puedan ser reubicados en otros sitios sin que afecte la vida y sin que afecte la fauna, sin que afecte nada. Esto es un tema relativamente muy nuevo en la política del municipio, no tenemos nada como estructurado ni para atrás, y entonces venimos de la mano de la autoridad ambiental buscando soluciones. Ya tenemos para el año entrante recursos de ambas entidades para sacar una licitación que se encargue solamente para manejar estos animales. El cambio climático, prácticas agresivas de agricultura industrializada, el uso indiscriminado de tóxicos, el desconocimiento de los ciudadanos, entre otros factores causan que estos insectos mueran, evitando así la polinización de todo tipo de plantas cuya escasez pondría en jaque la existencia de todos los seres vivos del planeta. Y es que las abejas y todos los seres están disminuyendo, no solamente las abejas, estamos viendo disminución en pájaros, que eso sí lo podemos ver y observar, en escarabajos, en mariposas, estamos matando nuestros suelos y las abejas desaparecen a montones, estamos viendo como las abejas huyen del campo y se vienen para la ciudad y en la ciudad los matan, las matan porque nos da miedo. Y fuera de eso, no estamos acostumbrados a vivir con ellas porque las abejas y muchos animalitos están satanizados. Es que comenzamos por las cucarachas, les tenemos miedo. Y aún así, estamos matando a un pajarito que es el cucarachero. ¿Por qué? Porque estamos fumigando todo, absolutamente todo. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, el DAPAR, dice estar recibiendo orientación y preparación para atender las emergencias relacionadas con las abejas, pues no existe la capacidad técnica ni el conocimiento y no está tampoco dentro de sus competencias. Por eso, la bancada animalista presente en el recinto del Consejo pide recursos e investigación para saber qué acciones efectivas tomar en pro de la recuperación de estas especies, no solo de Medellín, sino del planeta entero. Decía Einstein que sin las abejas el ser humano sobreviviría cuatro años sobre la faz de la Tierra y a partir de ahí sería un desastre y una imposibilidad de vivir. Dicen que 100 cultivos son los que alimentan, tienen el 90% de los alimentos del mundo y más del 75% de ellos dependen de la polinización de las abejas. Hace poco mostraba la prensa cómo en Europa están polinizando los manzanos, no las abejas, sino manualmente. Un desastre, un desastre no solo para la agricultura, sino un desastre ecológico.